Estamos comprometidos con Antonio, quien luego de un imprevisto se recupera gracias a una rápida asistencia. En Centros Hospitalarios La Paz, estamos comprometidos con lo más valioso, tu confianza. Por eso, contamos con seis sedes y una próxima en carretera El Salvador, con personal médico capacitado para atender y controlar cualquier emergencia en cuestión de segundos. Más información al 1747 o agréganos en WhatsApp 2209-2550. Centros Hospitalarios La Paz, comprometidos con tu confianza. Centros Hospitalarios La Paz, comprometidos con tu confianza.